Y que pasa bros, bienvenidos a un nuevo video más En el día de hoy nos encontramos en este video fantástico de COD Traducido al español, las voces, claro está Así que, este video me demore mucho sacando todas las voces, espero que les guste Si te gustó no olvides dejar tu grandioso like, suscríbete para no perderte Más de este tipo de videos y de otras cosas También no olvides dejar tu like y compartir para que COD MOVIL traduzca por Dios este juego Ya es hora de que traduzca las voces Ah, y sobre todo, no olvides suscribirte Y como siempre digo, que nadie te diga, no puedes hacer algo Adiós, espero que te guste Duelo por equipos Preparen sus armas, es la hora Manos a la obra No paren hasta que estén todos muertos Buena puntería Dos bajas Recargo Parece haber tres enemigos muertos Dos confirmado UAV a la espera Dron cazador a la espera Tres bajas estimadas UAV en camino Dron cazador desplegado UAV en camino BRECARGO Drone cazador desplegado UAV a la espera Drone cazador a la espera Drone cazador a la espera ¡Granada muévanse! Tenemos ventaja, estamos ganando UAV a la espera Recargo UAV a la espera de órdenes ¡Granada muévanse! UAV en camino Drone cazador desplegado ¡Vamos en cabeza! ¡Vamos en cabeza! ¡Sigan presionando! ¡Soldados! UAV a la espera UAV en camino UAV en camino Drone cazador desplegado ¡Va! La misión está a punto de terminar ¡Dame! ¡Estamos ganando! Objetivo casi completado ¡No se rindan! Operación completada ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Es hora de cobrar! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho!